Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Estas son las condiciones meteorológicas que esperamos para el día de hoy, 2 de julio. En la imagen de satélite observamos nubosidad en la región occidente de la República Mexicana. Son los remanentes de lo que fue la tormenta tropical Cris y que en este momento está generando precipitación en la porción centro, sur y occidente del estado de Jalisco. Precipitación continua que irá disminuyendo su intensidad conforme avancen las horas de la mañana. Por otro lado, el Centro Nacional de Huracanes está vigilando una zona con potencial ciclónico para los próximos 5 días. En este momento le da 50% de probabilidad de que pueda desarrollarse. Les digo, más adelante en el transcurso de la semana estaremos dando más información al respecto. Mientras tanto, la combinación de entrada de humedad de ambos océanos con canales de baja presión estarán favoreciendo una ronda de precipitaciones en forma de chubascos, tormentas eléctricas principalmente finalizando la tarde y durante la noche en estados del centro occidente de la República Mexicana y también se extenderán a porciones de la región del altiplano y de la Sierra Madre Occidental. Los modelos de pronóstico están indicando justamente que las zonas de precipitaciones estarán registrándose hacia la tarde noche del día de hoy en la vertiente del Pacífico Mexicano, estados como Sinaloa, Colima, Guanajuato con algunos chubascos y tormentas eléctricas y para el estado de Jalisco el día de hoy seguimos con esa lluvia ligera a intervalos en horas de la mañana y ya llegando hacia el mediodía tendremos cielo más despejado, un poco más de radiación solar y nuevamente hacia la tarde tarde noche algún chubasco, alguna tormenta eléctrica en porciones del centro del estado de Jalisco hacia el sur, un poco menos hacia los altos, hacia el norte, hacia la ciénega y también precipitaciones importantes para la jornada del día de hoy en zonas montañosas y hacia la costa de Jalisco, toda la costa desde el sur hasta Puerto Vallarta con temperaturas que estarán rondando los valores de 28 a 29 grados Celsius en el área metropolitana de Guadalajara y en general ligeramente más cálidas que las jornadas anteriores y para el día de mañana muy temprano amanecemos con cielo parcialmente nublado, rápidamente las temperaturas estarán subiendo en horas centrales del día y nuevamente esperamos otra jornada con precipitaciones, sigan pendientes de las actualizaciones y sobre todo de la información en tiempo real del radar meteorológico de la Universidad de Guadalajara.